Muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Food y ¿Cómo están? Yo soy el chef Ariel Hermosillo y ya estamos listos, la cocina, ya se encendieron los fogones, ya está por acá todo el equipo en su lugar y en sus posiciones para empezar a cocinar un programa más de Mundo Food y los jueves lo dedicamos al vino, a las bebidas, es el día que viene nuestro querido Master of Wine que en un momento más se los presento para hablar de los vinos del nuevo mundo, todo lo que es prácticamente fuera de Europa y va a estar muy muy interesante. Pues nuestros números telefónicos en cabina 36 47 18 83 31 22 11 90, el Watts 33 10 19 07 12 para que te empiezas a reportar con nosotros y nos platiques tus vinos favoritos, qué dudas tienes, qué inquietudes tienes, hoy es día de Master of Wine y pues hay que sacarle provecho al invitado que viene corriendo, corriendo, corriendo derrapando la llanta y en lo que nuestro querido Mario de Muda se instala yo les tengo un regalito yo les tengo un regalito, es una receta de uno de los postres más ricos, bueno de uno de los postres que a mí en lo personal me gustan más, que es la panna cotta, tradicional postre italiano que se ha ido desvirtuando con el tiempo, más bien se ha ido adaptando a las circunstancias actuales un postre que ya más bien te lo venden como una gelatina pero que originalmente y tradicionalmente era otra cosa. Entonces mira, para hacer una panna cotta vas a necesitar 500 gramos de crema natural es importante que la crema no sea acidificada, ok, no sea ácida, sea crema natural o crema de rancho 500 mililitros, también vas a utilizar 85 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla ralladura, ralladura de media naranja y las claras de 4 huevos repito, 500 mililitros de crema natural, ralladura de media naranja, 85 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla y las claras de 4 huevos. Entonces muy sencillo, vas a poner a fuego medio la crema con la vainilla el azúcar y la ralladura y la vas a revolver, revolver, revolver. Queremos que se ponga caliente pero no que hierva y tampoco que se pegue de la parte de abajo. Entonces es importante que con una palita de madera tú estés dando vueltas, no tan rápido, despacio y con tu dedo meñique que es el mejor termómetro que hay te des cuenta cuando eso ya esté caliente, no debe de llegar a hervir, ok. Por otro lado, las claras de los huevos necesito que las cueles, las rompas primero con un tenedor, un poco y luego las pases por un colador para eliminar esos grumitos blancos que luego hay. Ya que la crema esté caliente, también quiero que la pases por un colador. Posteriormente, el siguiente paso es integrar las claras con la crema pero como la crema va a estar caliente, si tú añades las claras así, se va a cocer ese huevo entonces necesitamos subir la temperatura de ese huevo. ¿Cómo? Muy sencillo, vas a pasar unas tres o cuatro cucharadas de la crema caliente a las claras de huevo y rápidamente vas a batir y lo vas a integrar con eso subes la temperatura de las claras y ahora sí, lo añades a la crema, bates bien, que se integre perfectamente bien y esto lo vas a vaciar en tazas o en recipientes que puedan entrar al horno y estos mismos a su vez, los vas a meter en un refractario de cristal con agua caliente exacto, vamos a cocinarlos a baño maría dentro del horno como si fuera un flan o como si fuera un ajedicaya y nada, lo vas a dejar ahí 40 minutos o hasta que esté doradito o hasta que al momento de darle un golpecito al molde veas que ya está en consistencia firme. Lo sacas, dejas que pierda temperatura, los metes al refri y mañana listo, puedes disfrutar de una deliciosa panna cotta Mario Emuda, Master of Wine ¿Cómo estás? Muy bien y tú Chef, un saludo a ti, a todo tu auditorio muy contento de estar nuevamente aquí, qué bonita Filipina qué bonita familia me gustó, me gustó trae el logotipo anterior pero ya próximamente entré y no, no, ya, te va a llegar una nueva, te va a llegar una nueva de haber sabido desde cuándo me la traigo sí, pues estamos contentos, todos los jueves nos pone muy contentos y hoy con este tema de siempre te hemos escuchado decir y también a sommeliers que han venido bueno, pues esta como división, ¿no? de los vinos del viejo y del nuevo mundo y entonces hoy queremos como dedicárselo más a la parte del nuevo mundo sí, vamos a platicar un poquito sobre los vinos del nuevo mundo sí, me parece bien, pero primero de la uva al corcho Mario Emuda ahora sí, perdón amigo muchísimas gracias entonces vamos a hablar de vinos del nuevo mundo y para empezar, pues que son los vinos del nuevo mundo muy fácil todo lo que no es Europa ya se acabó el programa, gracias muy bien, gracias todo lo que no es Europa todo lo que no es Europa y por qué hacer esta división tan marcada porque pues Europa lleva literalmente miles de años haciendo vino sí, entonces aunque los primeros vestigios son en Asia Menor toda la expansión de la cultura del vino occidente se da gracias a los griegos y a los romanos los griegos fueron los primeros en hacer toda esta parte de la cultura del vino a donde iba el imperio igual los romanos los romanos tienen la virtud o la osadía de democratizar lo que es el vino entonces desde los esclavos hasta el emperador podían tomar vino la diferencia es que los esclavos les tocaba el vino echado a perder y al emperador le tocaban los mejores caldos y entonces podemos decir que en Europa muy marcadas las denominaciones de origen las leyes las normas porque llevan literalmente miles de años haciendo vino están muy posicionados en el mercado también por eso o sea son muy famosos por sus miles de años haciendo vino y pues en tiempo de las de las colonias es cuando empieza a viajar la vid a otros lados a otras regiones del planeta entonces gracias a los españoles llega a América cuando Cristóbal Colón descubre América llega por el Caribe y entonces ahí viaja por primera vez la la uva a lo que es nuestra nuestro continente pero ahí quiero hacer una pausa sabemos que el continente africano incluso el asiático bueno pues o sea es parte de la misma del es un como un gran continente todo junto exacto quiero pensar pues que a lo mejor en estos continentes hubo antes vino que en América y Australia o no si totalmente te decía el vino como tal empieza en Asia Menor en lo que es Mesopotamia no ahí ahí son los primeros vestigios que se tiene del vino de bebidas alcohólicas pues en África con los egipcios la cerveza aunque otros dicen que también en Rusia entonces hay un poquito de si nos vamos muy a lo que el tema del día de hoy que es el vino de mesa pues los primeros vestigios son en Asia Menor sin embargo con los imperios y demás los grandes propulsores del vino pues fue Grecia y Roma entonces son los principales promotores del vino y de la dieta mediterránea que en muchos lados pues sigue todavía vigente ¿no? entonces obviamente ha ido mejorando en algunas cuestiones o en muchas cuestiones la parte de la elaboración del vino pero tenemos la materia prima sigue siendo la misma que es la uva y pues es un el vino es un fermento de esa uva ¿no? entonces si han ido cambiando algunas características te decía en la edad media pues la tecnología se queda con los con los monjes porque el vino porque el vino al haber sido parte de la liturgia del cristianismo Constantino V que fue emperador de Roma pues lo pone también como parte de la liturgia y a donde fuera el cristianismo iba a ir el vino de la mano de la religión también por el contrario el islam prohíbe el vino y entonces se rezaga también esa parte de la elaboración en África en Asia porque por la religión pues no se no se podía tomar entonces ¿para qué producir? sin embargo platicamos la semana pasada que en África pues empieza toda la onda del café y en Asia toda la onda del té entonces ve como tiene todo también pues de la mano de las de las religiones también han sido fuertes las aportaciones culinares importantes entonces con los españoles viaja la uva América viaja también con los franceses con los portugueses con los ingleses los ingleses llegan a ser la colonia naviera la flota naviera más importante entonces no solamente los vinos sino también empiezan también la parte de los destilados y ahí es cuando llega Sudáfrica cuando llega Australia Nueva Zelanda gracias a los ingleses aquí a América llega gracias a los españoles y te he comentado también a los portugueses en la parte de Brasil aunque aquí en América hubo un break de muchísimos años también por un tema por un una cuestión religiosa donde pues se prohíbe la producción de vino ¿mito o realidad? mito ¿mito completamente? mito la verdad aquí en México como tal fue más una cuestión política en la cual Felipe II manda quemar casi todos los viñedos pero y en Estados Unidos también fue una cuestión de tabú o sea en tiempos de a principios de 1900 hasta 1930 se ¿cómo se llama? se prohíbe el alcohol ¿no? como tal también le pega a Canadá y entonces muchos de los viñedos y mucho de la producción de vino se hace clandestina y es cuando nace Al Capón y todas esas mafias bueno pues regresando vamos a escuchar un poquito más de de esto que tiene que ver con los vinos del nuevo mundo y que vaya sorpresas han de haber llevado a los europeos cuando se dieron cuenta de qué vinos ¿no? o sea señores vinos que también se empiezan a dar mucha cuenta vamos a escuchar esto que se llama Fiesta con Calimba a través del 92.7 FM Radio Mujer estamos en Mundo Foodie con Mario Muda en qué momento se dio la una con 22 qué rápido se pasa el tiempo sí después de la una con 21 ah ya decía yo que aquí había chanchullo bueno a ver mi querido Master of Wine y siempre que te digo Master of Wine cuando estoy diciendo la frase se me viene a la mente el título de una bellísima melodía de Metallica ¿no? Master of Puppets ¿no? es otra historia no, nada que ver bueno a ver vámonos de lleno con el nuevo mundo bueno el nuevo mundo trata también de le llegó mucho después la uva platicábamos entonces cerca de cuando llegan 1493 1500 empieza a ser vino en América por así decirlo y pues tiene que posicionarse también en el mercado internacional ¿no? entonces como los franceses eran los amos y señores los españoles pues tenían muy posicionados sus vinos los italianos también ¿cómo le hace el nuevo mundo para desmarcarse o en qué momento se empieza a hablar de que no solamente Europa hace vino? entonces hay dos formas de de ver el vino en Europa el vino es una expresión del terroir es una expresión o busca ser una expresión de la tierra por eso las denominaciones de origen por eso las normas por eso las las uvas para cada región entonces buscan tener esa expresión saber interpretar llevan miles de años haciendo el vino entonces se tienen que desmarcar del resto sabiendo interpretar ese terreno y dándolo a conocer al mundo es pero llevan muy posicionados o sea Rioja ya tú te lo lo ubicas como un vino español Bordeaux o Champagne te vas a Francia Chianti te vas a a Italia ¿no? entonces son regiones son denominaciones de origen que tienen muchas normas y entonces ya te en tu en tu mente o cuando empiezas a estudiar en el mundo de los vinos te marca literalmente luego luego te hace referencia hacia sus países el nuevo mundo perdón también en el viejo mundo el el vino tiene que ser una el enólogo entonces tiene que interpretar son más sutiles hay menos alcohol son mucho más elegantes por los climas también y en el nuevo mundo tenemos más calor entonces hay más azúcar hay más explosividad aquí es una interpretación del enólogo o sea esa es la obra de arte del enólogo más que una interpretación de la tierra eso busca ser son vinos más explosivos más expresivos hay mucho más información en las etiquetas hay más marketing ¿por qué? porque lo que se busca es posicionarlos a nivel mundial son más amigables son muchas veces mucho más fáciles entonces si bien en todo el mundo hay de todo pero el nuevo mundo trata de desmarcarse desde ese punto de vista visual y de marketing y si bien el viejo mundo tiene sus denominaciones de origen el nuevo mundo busca tener también varietales o tipos de uva en los cuales abanderarse o que los haga representantes a nivel mundial o embajadores a nivel mundial de esa uva como tal esto es si el Malbec por ejemplo la uva Malbec viene de Caorza en Francia pero a nivel mundial el mejor Malbec es de Argentina ¿sí? ¿no? entonces o es o Argentina se ha sabido vender como que tienen la mejor el mejor Malbec del mundo y la gente pues cuando busca un Malbec busca más bien un vino argentino que uno de Francia ¿no? entonces o viceversa escuchan Malbec y en automático viene la asociación viene la asociación exactamente entonces Chile por ejemplo tiene la uva Carmener Estados Unidos tiene la uva Zinfandel en Sudáfrica tiene la uva la uva Pinotage en Australia tienen la uva Shiraz entonces si se han ido posicionando en Uruguay la uva Tanat aquí en México por ejemplo todavía no tenemos una uva emblemática sin embargo en Baja California pues la uva Neviolo está muy bien posicionada se hacen muy buenos Cabernet se hacen muy buenos Tempranillos e incluso la uva Misión que fue la uva que trajeron los los españoles cuando cuando vinieron a América que traían los franciscanos pudiera ser también la parte de que se pudiera relanzar como una uva emblemática de la zona hemos platicado que aquí en México somos el último bastión de libertad enológica en el mundo porque todavía todo se vale somos muy experimentales tenemos influencia de muchas culturas tenemos una gastronomía súper interesante y todavía no están normatizadas las denominaciones de origen ni los tipos de uva la industria es muy nueva la la nueva industria del vino mexicano la revolución del vino mexicano que hemos platicado pero pues bueno pudieran ser algunas uvas que pudieran también en su momento destacar a la enología mexicana también como una bandera a nivel mundial en función de una varietal cuando se pone se pone un poquito o se toma más en cuenta algunos países en su formalidad hacia la elaboración del vino pues muy detalladamente Estados Unidos fue en el juicio de París en 1972 cuando se hace una cata ciegas entre vinos grandes vinos franceses contra grandes vinos de Napa Valley entonces ahí todo el mundo toda Europa decía no es que Estados Unidos hace puros vinos dulcecitos cero formales para el diario y cuando en París con jurado francés gana Estados Unidos a los mejores vinos de Francia es cuando todo el mundo voltea a ver Estados Unidos a Napa Valley en específico y dicen ah mira también se puede hacer muy buenos vinos en aquella región y se empieza a hacer toda esta industria también en California entonces ahí empieza a crecer mucho otros países como Chile Chile llegó mucho después la uva a aquel país que a México casi 50 años después aquí en México pues tenemos la primer bodega de todo de todo América de unos patrocinadores que seguido vienen aquí a la estación en Parras Coahuila aquí se tuvo la primera bodega formal de todo de todo América entonces seguimos platicando en un ratito sí porque pues ya nos picamos porque entender un poquito de por qué el proceso por ejemplo en México ¿no? esto pudiéramos entender entonces por lo que nos estás comentando que habría algo de desfase ¿no? con relación a la evolución en otros países incluso del nuevo mundo vamos a escuchar algo de música o rosas en el lodo con Beto Cuevas aquí en Radio Mujer No, no se equivoco usted está escuchando el 92.7 Radio Mujer Mundo Foodie y es que déjame te platico mi querido Mario y todo nuestro bellísimo público que nos hace el favor de escucharnos y acompañarnos todos los días que para mí es un verdadero honor y lo digo con toda sinceridad que nos esté acompañando mira hasta me están sudando las manos compadre fíjate nada más la cosa no es examen no, no, no es que me tomé un café ya hablé ya dije sí, está con nosotros Laura Patricia Orellana toda una institución en los medios en este país y que bueno además es directora de nuestra estación hermana Millennium Bella Música bienvenida Laura Patricia Muchísimas gracias muy buenas tardes y bueno es es bonito ya tenía un buen tiempo meses o años que no me pasaba una cabina ahora en esta semana he tenido lo que en otras ocasiones pues no se dio pero ahora estoy en la cabina estoy hablando con tu público del programa y así estuve ya en otro momento también aquí en esta misma estación de Radio Mujer que tiene un auditorio muy vasto muy amplio y que además las mujeres nos gusta la buena música el buen vino todo y bueno pues qué mejor Master of Wine y una gran maestra del micrófono oye nos vienes a platicar del evento de aniversario de Millennium ¿verdad? así es vengo a hacerles una invitación para que nos acompañen en palco en el Teatro Moncayo el domingo próximo a las 12.30 del día es una hora excelente y en domingo qué mejor dicen en mi pueblo para que no haya excusas ahí les encarga exactamente es una obra además que cuando escuchara el promocional esa música te enerva ¿no? te sublima el espíritu te haces vibrar y yo siento que fue una obra de apertura para aniversario excelente la de Carmina Burana porque exalta todo todos sus poemas poemas anónimos del siglo XIII tanto alemanes como en latín son los que se recitan se cantan en esta obra y con 200 elementos humanos con talento en los instrumentos y con sus voces va a ser un espectáculo hermoso en el escenario sí he tenido la oportunidad de presenciarlo con otra orquesta en otros momentos en otras situaciones les he platicado en alguna ocasión soy hijo de músico entonces pues bueno fue como mi como crecer en torno a esto y de verdad tener la oportunidad de vivirlo si escucharlo ahorita en un promo es motivante si hace que voltees si de pronto vas pasando por algún lado y lo escuchas volteas si te llama la atención imagínate vivirlo en vivo definitivamente y esto ¿por qué razón? ¿cuál es el motivo? bueno Millenium Bella Música nació en el 2 de octubre de 1999 un proyecto muy muy acariciado por el señor José Pérez Ramírez y de su esposa Bertita Padilla debido a la a la unión o a la fuerza que querían hacer ambos para darles a los niños con esta enfermedad terrible de cáncer un apoyo y que la sociedad participara entonces pues ¿qué idea mejor que haber unido las dos las dos ideas los dos entes sociales medio de comunicación con una asociación civil de servicio social para que naciera Millenium Bella Música y nacimos con con un acervo de 900 temas o 690 que a través de los años se ha ido incrementando a través de una selección muy cuidadosa y teniendo el oído del público porque por eso estamos donde estamos porque me he basado en en lo bueno y en lo más popular de lo clásico pero que ya a los 20 años ya nos permitimos darle al público un movimiento completo una obra completa desde hace 10 años en nuestro concierto de en la noche entonces ya el público creció con nosotros y ahora pues hay que celebrarlo juntos ¿no? y otra cosa que de una vez lo digo aquí ahora viene el jazz a Millenium vamos a entrar con el género de jazz oye eso está increíble porque también es un género que pareciera que no pasa de moda vienen nuevas generaciones y vienen con 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 algunas variables con algunos estilos pero pero con esa parte de improvisación que te da el jazz esa parte de muy libre ¿no? sí sí pero nosotros como lo hicimos cuando iniciamos con Millenium Bella Música vamos a iniciar dándoles lo básico el swing el blues algo rico algo que se escuche una tecla de piano una buena copa de vino la buena compañía por favor así se disfruta la música de jazz y si va a ser en tu casa porque te lo vamos a dar en la noche en tu casa no hombre pues vete preparando a comprar tus buenas botellas porque va a ser si no todos los días dos veces a la semana y qué mejor hacerlo que con Uwe y Corcho bueno ya que estamos aquí mira ellos están participando Uwe y Corcho muchas gracias en nuestro evento de Carmina Burana que de verdad yo espero que todos los que escuchan asistan y bueno tendrá la suerte alguno de ellos aquí hay tres boletos Gaby nuestra productora hay tres boletos tres perdón tres cortesías dobles para que asistan el domingo y ustedes saben en qué momento y cómo va a ser la mecánica pero aquí están con mucho gusto muchísimas gracias Laura Patricia créanme todos que es un evento de primer nivel en un recinto de primer nivel lo puedo decir con mucho orgullo donde vale muchísimo la pena si no tienen la oportunidad de conocerlo yo estoy de acuerdo contigo el día y el horario es inmejorable incluso para llevar a los niños sí de cinco años en adelante yo creo que es la edad en donde ellos empiezan a descubrir las notas de la música y lo pueden apreciar a su nivel pero la sensibilidad está en todo ser humano ya más chiquitos es un poquito difícil porque son inquietos porque no toleran mucho tiempo estar encerraditos es moverse brincar por eso es de que se visualiza que a partir de los cinco años pueden asistir a una sala de concierto como es la de Moncayo de Palco que hermoso Laura Patricia muchísimas gracias por haber venido a Mundo Foodie que honor y espero que sea la primera de muchísimas ocasiones que podamos donde hablaremos de cocina claro yo no soy muy hacendosa en eso de los sartenes pero te diré como hacer un rico sándwich caliente te parece pero te gusta la buena comida ah no claro claro que sí y podemos maridar una selección musical con unos buenos vinos y los mejores los tiene Uwe y Corcho con el querido Mario Muda nos vemos pronto primero Dios y el domingo ahí nos estaremos viendo de nuevo gracias están todos cordialmente invitados domingo 12.30 del día en Palco Carmina Burana mientras tanto nosotros nos vamos a escuchar algo de música en Radio Mujer esto se llama No es Sincero con Adexi y Naumau y Ricky en Mundo Foodie una con 52 ya regresamos a Mundo Foodie tenemos algunos mensajes rezagados que quiero ponerme al corriente les ofrezco una disculpa por no haberlos leído pero ha estado bastante movido el programa buenas tardes chef una duda cuál es la forma más idónea de beber tequila pues es que mira volvemos al tema de no hay nada mejor y nada peor es como a ti te guste más bien es este pues el tequila como cualquier otra bebida pues tiene muchísimas virtudes que pueden despertar tus sentidos si lo tomas si lo bebes solo derecho derecho si lo vas a mezclar bueno pues también está padre pero hay que buscar un tequila de menor calidad incluso puede ser un destilado de agave no necesariamente un 100% agave así es y por acá pero qué interesante información están dando sobre la industria vinícola gracias Gustavo al contrario gracias a ti y Cecilia Torres qué gusto escucharla de nuevo aquí en Radio Mujer felicidades y dice que participa bueno ya no se van a alcanzar a regalar esos boletos en este programa pero estén al pendiente de la programación de Radio Mujer vamos a negociar con nuestra productora que mañana nos permita regalar unos uno de sus pases dobles que nos acaba de de obsequiar Laura Patricia para que podamos ofrecérselo al público de Mundo Food ah ya cómo va ya se están anotando pues regalamos nomás ahorita un pase doble y mañana los otros dos va buenísimo pues mira vamos a decir una cosa es la una con 54 les voy a dar 5 minutos no traigo los audífonos perdón les voy a les voy a dar 4 minutos para que se apunten pero va a ser vía telefónica solamente para que nuestra productora no este no no ahí esté muy bien 36 47 18 83 31 22 11 90 tienen que llamar y decir participo para los boletos vale 4 minutos a partir de este momento un pase doble para Carmina Burana este domingo a las 12 en Teatro Moncayo de Palco algo que nos falte de mencionar aparte de mucho mi querido Mario bueno entonces para aterrizar para aterrizar y para concluir hermano para aterrizar para concluir vinos del nuevo mundo muy expresivos hay que tomarlos buscan demasiada información y hay muchos países que todavía están encontrando su identidad y seguimos aprendiendo de incluso de los terroirs de las de la tierra pues y de las elaboraciones contra los vinos del viejo mundo que son de Europa y que ya traen muchas normativas en el nuevo mundo somos mucho más experimentales somos mucho más incluso fáciles de leer las etiquetas más 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 información por así decirlo entonces me imagino que más atrevidos también hasta para maridar ¿no? totalmente sí aquí no hay acuérdate que el vino es un espejo también de la gastronomía del país donde se se hacen pero sí sí somos mucho más más flexibles por así decirlo hacia la producción y hacia el maridaje como tal sí como toda nuestra idiosincrasia creo ¿no? este tiene que ver mucho con eso oye pues la verdad es que ha estado esto buenísimo digo de pronto los tiempos no nos dan pero pero bueno creo que era importante conocer esa diferenciación entre los vinos del nuevo y del viejo mundo eh prueben vino mexicano créanmelo se van a llevar muy agradables sorpresas estarás de acuerdo conmigo mi querido Mario hay que hay que seamos nosotros miren a lo mejor usted a lo mejor habrá quien no lo sepa pero pues uno escucha que todo el mundo se queja y se queja y se queja y se queja de que cómo está la situación y que todo eso bueno la verdad es que una de la manera una de las formas que tú puedes participar y aportar para que tengamos un mejor México es haciendo que el dinero se quede en México ¿de qué manera? bueno pues apoyando a los productores locales apoyando los comercios locales apoyando toda toda esa parte este pues pones tu gran note de arena exactamente y hay muy buenos vinos mexicanos y están diseñados la mayoría para la comida mexicana entonces si les tocan los tamales mañana también se pueden tomar con un vinito mexicano no solamente con el atole mañana en el mañana en el mundo godín probablemente el martes también pero realmente es el sábado ¿no? si exactamente perdóname las fechas se me fue durísimo y es que el programa es grabado no es cierto estamos más en vivo que nada y si no me creen miren es la una cincuenta y siete con cuatro segundos listo productora pásame los papelitos para de una vez este la tómbola la tómbola dale vuelta mira nuestra hermosa productora nuestra hermosa productora que este viene muy feliz ella en ruso en feliz en ruso ah está escrito en ruso ah muy bien ya te voy a decir destruja el móvil ok bueno pues mi querido master of wine hazme un favor selecciona mano peluda santa mano peluda santa y se trata de Cecilia Torres Cecilia Torres muchas felicidades mira una de las radioescuchas este que siempre están al pendiente de la estación me da muchísimo gusto que quien se lo lleve me da mucho gusto pero obviamente cuando se lo lleva a alguien que seguido se reporta bueno pues obviamente todavía más gusto me da porque pues es como un premio a la lealtad ay hijo mario muda muchas gracias por haber estado en mundo food y donde te localizamos mira nos pueden localizar en redes sociales como arroba uva y corcho estamos en plaza universidad 43 41 pablo neruda local k6 en la esquina con avenida patria ahí está la tienda física y en uva y corcho punto com el punto exacto del vino va que va pues bueno muchísimas gracias y aquí nos mandan un mensaje de audio hoy no puedo escuchar audios lo siento muchísimo pero bueno oigan métanse por favor a las redes sociales de un servidor arroba cocinero ariel porque esta semana se termina la preventa para los cursos de verdad es un programón el que se viene para los cursos de febrero entonces para que se puedan enterar vean pues que ahorita hay precio especial y que es un curso muy completo dividido en cuatro módulos uno de cocina básica otro de cocina del mundo otro de panadería y otro más de repostería entonces pues y aparte claro me está diciendo oye bueno en estos módulos va a haber vino entonces se la va a pasar muy a gusto va a conocer gente pero sobre todo va a aprender y va a divertirse cocinando muchas gracias gracias a juan pablo en los controles de audio a gabriela velasco al frente de la producción mario muda como todos los jueves tu servidor chef ariel hermosillo te da las gracias nos escuchamos ya mañana despuesito de la una de la tarde con nuestra queridísima pili guzmán ya se nos fue la semana y el mes también hasta mañana chau 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 chau